El Hospital Provincial Antonio Luase Ciraola prevé realizar lo que podría convertirse en uno de los eventos de mayor relevancia de la institución. Se trata de la primera Convención Internacional de Salud que debe desarrollarse del 16 de octubre al 16 de noviembre. Durante ese mes, los profesionales del sector cubanos y extranjeros debatirán sobre técnicas y procedimientos novedosos en el área de la medicina. En el marco del mes de la Convención, que va a estar tributando el 16 de octubre al 16 de noviembre del 2024, van a estar todos estos cursos, jornadas y talleres preventos y la parte presencial va a ser del 13 al 16 de noviembre del 2024 con la participación de personalidades de las ciencias médicas y de otras ciencias afines de nuestro país y algunas personalidades invitadas internacionales que van a estar online para la participación y la actualización en temas novedosos como la atención a la materna crítica, como la atención a las enfermedades dermatológicas, principalmente a los tumores periféricos por la parte de oncología, por la parte de urología vamos a estar también hablando un poco de síndrome obstructivo, las nuevas terapéuticas, las nuevas tecnologías, cómo llegan a las especialidades médicas, no solo a las clínicas, también a las quirúrgicas, que les vamos a estar abordando algunos temas novedosos en la especialidad de angiología y cirugía vascular. En cuanto a la pediatría, también va a haber vínculo entre la cirugía pediátrica, la pediatría, la terapia de niños, con algunos cursos preventos que van a estar dados por neonatólogos también para toda la parte del programa materno infantil. El evento La Tira Vileño, Conciencia por la Salud, pronostica reunir a voces autorizadas en el país para impartir conferencias magistrales sobre diferentes temáticas. Asimismo, se convertirá en escenario del debate sobre los temas más actualizados de este sector. Ladies Romero Rosselló, Portal Noticias.